Fernández, Nilda, bienvenida, un gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, muy bien. ¿Maltrataste a Tilio de la Magiora? No, para nada. ¿Ustedes consideran que yo soy una maltratadora? No, no, bueno. No, no, para nada. La pregunta surge, obviamente, a partir de lo que dijo de la Magiora en el medio de la interpelación, que fue muy larga, fue extensa una presentación. ¿Vos creés que apostó a cansarnos primero? Sí, indudablemente. Apostó a cansarnos, pensó que estaba tratando con sus alumnos de la facultad, nos llevó un PowerPoint y nos estuvo explicando durante tres horas lo inexplicable, porque cuando llegó la hora de dar respuestas, no pudo darnos respuestas y por eso surgen estas diferencias, ¿no? Porque nos subestimó sobre todo a las mujeres, a María Eugenia Paume y a mí, incluso a mí llegó en un momento dado, está grabado porque se lo hice repetir en dos oportunidades, como que no lo había entendido, donde me pregunta y luego vuelve a repreguntarme a ver qué título tengo para interpretar la ley orgánica. Entonces, realmente era, parecía un chiste lo que estábamos haciendo en lugar de ser algo serio, pero vuelvo a reiterar, esto fue entre la imposibilidad de dar respuestas a lo que nosotros le estábamos preguntando. Eran dos temas muy... Los dos temas de siempre, el alquiler... Sí, sí, cablevisión, que lo maneja muy bien la concejal Paume, que ha estado estudiando mucho sobre el tema. El problema ahí es el contrato en dólares. El contrato en dólares, exactamente. Yo dije en una oportunidad que el pueblo de Tandil está pagando 73.800 dólares mensuales por el alquiler de las ménsulas, que traducido a pesos son más o menos 2.600.000, 2.700.000 pesos. Eso es lo que estamos pagando nosotros por el alquiler de las ménsulas, que cuando pasen los 5 años no van a ser nuestras. La fibra óptica es en realidad lo que estamos pagando. Claro, ahí no termino de entender, porque en definitiva las ménsulas son propiedad de la usina, por lo tanto propiedad de gran parte del municipio de Tandil. Del municipio de Tandil. Lo que estamos pagando es la fibra óptica, que por allí pasa, y que en realidad el Consejo Deliberante se entera de este convenio cuando sube el expediente para autorizar el uso de espacio público. Y esto lo descubre el concejal Llano, que a pesar de que se dice que los concejales no estamos a la altura de las circunstancias, estamos muy a la altura de las circunstancias, estudiando mucho, trabajando mucho seriamente, con propuestas, con proyectos. ¿Qué les dijo Atilio respecto a el por qué se está alquilando desde hace tantos meses el local de Pinto al 800, cuando todavía no se ha hecho nada ahí? La explicación que dio que era para poner un pie adentro. Ahora, para poner un pie adentro, ese poner un pie adentro para una opción de compra al pueblo de Tandil le está costando a la fecha 415.000 pesos. Hemos pagado 415.000 pesos que nunca más vamos a recuperar. Ayer hablábamos con el concejal Marcos Nicolini acá en este mismo lugar y él nos decía que, o interpretábamos de lo que él nos decía, que como está el tema, hoy la compra de ese local no se aprueba. Ni siquiera por mayoría, porque entiendo que hay concejales radicales que no lo aprobarían. Ahora, nos contaba también que se está tratando de cambiar algunas cuestiones para que, por ejemplo, en el monto final se descuente lo que se pagó de alquiler. Bueno, nosotros lo desconocemos a eso. Nosotros, como oposición, enviamos una nota al presidente del Consejo Deliberante diciendo que se regularizara esa situación o que se quedara sin efecto en realidad este convenio, porque es imposible de sostener. Ayer no obtuvimos respuesta a eso. Por eso me llamó la atención cuando el secretario, perdón, el jefe de gabinete dijo aquí, Julio Liciribetti, dijo aquí que era un expediente que estaba a resolución del Consejo Deliberante. Que estaba en el Consejo Deliberante. Para su resolución. Exactamente. Nosotros no lo tenemos que resolver. Quien tiene que resolver esto es el departamento ejecutivo, en todo caso el secretario de Protección Ciudadana. Pero el Consejo, cuando se trate sobre tablas, que todavía no ha llegado a eso, porque va y viene en comisiones... No, perdón, perdón. No va a haber tratamiento sobre tablas de eso porque está en comisión. Lo que te quiero comentar es que nosotros nos expedimos dentro de la comisión. ¿Y por qué nos expedimos dentro de la comisión? Porque el oficialismo no lo quiere llevar al recinto para su tratamiento. Porque no lo quieren votar. Porque no le alcanzan los votos. Porque no le alcanzan los votos. Porque hay gente del oficialismo que no lo va a votar. Entonces no es responsabilidad del resto de los concejales. Es una responsabilidad del oficialismo de no quererle dar tratamiento en el recinto porque seguramente no tendrán los votos. Claro, se caería la compra. Exacto, exacto. Y mientras tanto seguimos pagando alquiler. Exacto, y mientras tanto seguimos pagando alquiler y seguimos esperando que se le ocurra al secretario de Protección Ciudadana ver esta posibilidad que no sabemos si existe porque los dueños de ese local tienen un contrato firmado. Entonces no sabemos si va a estar la posibilidad dada. Tampoco está el dinero para comprarlo. Tampoco está el dinero para comprar eso. Con el cambio del dólar los valores de ese local se fueron. Obviamente, no está el dinero para comprar eso, mucho menos para hacer las refacciones que hay que hacer para poder funcionar. Y ni siquiera tenemos un presupuesto tentativo para hacer las refacciones. No sabemos lo que va a costar. Porque eso se lo plantearon ustedes. ¿Qué les dijo de la Magyora? ¿De dónde iban a surgir los fondos que hoy no están? Y bueno, va a hacer recortes en la secretaría. Entonces yo digo, ¿esta secretaría está trabajando también como para hacer recortes? Sería hacer recortes a todo el trabajo que se está haciendo en Protección Ciudadana que el secretario, para mí es un fracaso. Para mí particularmente es un fracaso Protección Ciudadana en distintos proyectos que han llevado adelante. Pero lo que el secretario dice que es una panacea, que son las 365 cámaras que tiene funcionando, no las podemos ver. No las puede ver el pueblo de Tandil, no las podemos ver los concejales que somos sus representantes. Entonces lo que decimos, si vos tenés algo que también está funcionando, ¿por qué no lo mostrás? Yo dudo a esta altura, dudo de que estén funcionando bien y de que estén funcionando todas las cámaras. Nilda, seguimos charlando porque da para mucho. Para muchísimo. Hacemos mucho que te hayas molestado hasta acá. No, por favor, no es una molestia, para mí es un placer y también quiero decirles que seguimos trabajando desde el Bloque Integral e incluso estamos compartiendo algunos proyectos con Facundo Llano, que es del PJ, con seriedad, con responsabilidad, con propuestas. Estamos haciéndoles ahora, traje los proyectos para que los puedan ver. Propuestas para Protección Ciudadana de cuestiones que no están funcionando, que no están a la vista. Si las tienen, tampoco las conocemos. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros nos quedamos en la crítica. Estamos trabajando seriamente y responsablemente. Gracias. Con Mauricio D'Alessandro y con Gustavo Ballén. Una de esas propuestas tiene que ver con poner cámaras, por ejemplo, en las estaciones de servicio para que se controle, digamos, que quien cargan combustible tengan casco colocado, entre otras cuestiones que es interesante el proyecto. Exactamente, un SOS rural también. ¿Lo desarrollamos en otro momento? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto y muy agradecida siempre. Es un placer estar acá.